Ellas son Sheila Aldama y Celeste Pereira. Tienen 15 y 25 años y son de Areguá. Sheila es estudiante y Celeste trabaja en el sector administrativo. Anhelan ser maestras de danza y así viajar por varios países demostrando su talento. Les gustan mucho hacer deportes, leer, ver películas y dormir. Son superfans de Adele y Harry Styles. Ahora nos van a traer una mega supercorea. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Qué coordinación!